Con el término de tener el corazón grande, se definen aquellas patologías en las cuales se produce una dilatación de una cámara del corazón, que es el ventrículo, concretamente el ventrículo izquierdo, y conlleva una disfunción de la función de bomba que tiene este órgano, que implica una serie de patologías o de síntomas, como puede ser la fatiga que sufren los pacientes, puede también llevar a un encharcamiento, a un hinchazón de las piernas, y todo ello contribuir a tener una mala clase funcional, que es tener un nivel de actividad más bajo del que debiera. Las causas fundamentales y la principal en nuestro medio es la cardiopatía isquémica, porque es lo mismo la enfermedad coronaria, que también influye en otros factores de riesgo cardiovascular, como es en este caso el alcohol, el tabaquismo de manera indirecta. Y el tratamiento es multidisciplinar, va desde el tratamiento de la propia patología que lo origina, hasta una serie de medicamentos para poder controlar la tensión, la diabetes o el colesterol. ¡Gracias! ¡Gracias!